Estamos recorriendo los distintos establecimientos de lo que es Río Gallegos, inicialmente, después seguramente esta actividad la vamos a hacer en el interior, y la verdad que son visitas preventivas, o sea, no es que el sindicato sale a multar ni sale a presionar a los empresarios, sino que nosotros lo hemos planteado de otra manera, o sea, lo que estamos diciéndole al empresario es que lo queremos ayudar, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad e higiene del lugar, del establecimiento, donde observamos alguna irregularidad y lo único que hacemos es decir al empresario cuáles son para que las pueda mejorar, pero siempre, como te digo, desde un lugar más de docencia que de otra cosa, la idea es que nosotros podamos hacerle ver al empresario algún requisito de la ley que no esté cumpliendo, y que, a ver, si tuviera que contratar un técnico de seguridad e higiene para que le haga este trabajo, seguramente tendría un costo que hoy no lo está teniendo, porque, bueno, se lo estamos haciendo nosotros, pero, bueno, en beneficio también de nuestro trabajador que queremos que se encuentre en un lugar seguro, ¿no? Bueno, y aquel trabajador que pueda detectar algún tipo de estas falencias, bueno, se puede comunicar con el sindicato para solicitar la visita. Claro, también, bueno, también, también es eso, y bueno, aquel trabajador que tenga algún problema de seguridad o higiene, bueno, también, sí, hace la denuncia aquí para que nosotros demos intervención también a la Secretaría de Trabajo, que es la policía, digamos, que tiene que ver con estos temas de incumplimiento a veces de los empleadores, pero nosotros quiero recalcar, nuestra visita es preventiva, tenés mal esto, fijate, y nada más que eso, después, evidentemente, que hay responsabilidad del empleador de tomar o no el consejo que el sindicato le está dando, ¿no? Finalmente, recordemos días y horarios de atención acá en la sede de Río Gallegos. Bueno, el sindicato está abierto de 9 a 20, así que, bueno, a todos aquellos que se quieran acercar a hacer alguna consulta, nosotros, la parte gremial trabaja de 9 a 12 y de 16 a 20. Pero la atención al público para entrega de órdenes o guardapolvo o útiles escolares, que también tenemos, si le decimos a aquella gente que no ha retirado que pueda hacerlo, está de 9 a 20, así que, bueno, estamos abiertos casi 11 horas, ¿no es cierto? Así que, importante también para ese trabajador que, bueno, sale al mediodía, pasa por el sindicato, retira la orden, y bueno, le hacemos un poco más fácil la vida, ¿no?